Hola hola amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad estaremos hablando sobre ideas de negocio que se pueden hacer en el trading en el forex y más que nada en los robots automatizados en este caso en la idea de negocios que en la que vamos a tocar el día de hoy se trata sobre el desarrollo de aplicaciones o de productos expert advisor que son asesores expertos que hacen operaciones en automático en las plataformas metatrader 4 y metatrader 5 nosotros hemos llegado a esta idea de negocios gracias a la necesidad que tenemos de hacer un propio bot nosotros en el canal nos estamos preparando para hacer un bot totalmente en automático que trabaje como los bots que nosotros estamos usando en este caso los que nosotros estamos usando son las versiones de la f-seed que tienen productos realmente muy buenos que trabajan bots martingala en este caso ellos trabajan con el AF investing en el AF global y el AF scalper que está por acá y tienen precios realmente bastante altos nosotros queremos tratar de hacer nuestro propio bot un bot que quizás no trabaje con la misma estrategia de la que está trabajando AF seed group aunque estos bots terminen siendo muy rentables quizás nosotros en los metatraders no podemos poner tantos bots que trabajen con martingala porque eso nos limita quizás la operativa estos bots son realmente muy buenos pero necesitamos claro siempre un buen margen para operar con ellos porque no operan con stop loss quizás nosotros nos vemos en la necesidad de empezar a buscar como tal un bot que se adapte más a nuestro perfil de riesgo y que podamos poner en consonancia con estos tipos de bots que realmente son muy buenos porque nosotros toda la rentabilidad que estamos haciendo los estamos sacando gracias a ellos pero para incrementar la rentabilidad nos estamos viendo en la tarea de crear nuestro propio bot nosotros no sabíamos que quizás esta oportunidad de negocio se fuese tan importante pero sé que hay muchas personas que nos están viendo que son desarrolladores y que saben hacer este tipo de aplicaciones para meta trader 4 para meta trader 5 simplemente expert advisor que nos ejecuten órdenes según ciertos indicadores o ciertos parámetros que nosotros podamos tener y claro que estos quizás estos archivos puedan venderse a un precio bastante pero que bastante alto en este caso es decir club que es una empresa que bueno ya lleva cierto tiempo en el mercado acá quizás nos diga el momento en que entraron en el 2012 fue que empezó como tal esta empresa a crear asesores expertos que son los que nos permiten a nosotros quizás llegar a algún tipo de trading automatizado esta persona se encuentran en indonesia y ellos tienen bots de trading que a mi parecer son fascinantes de verdad que a nosotros nos ha ido muy bien con ellos en la f global en la f scalper y en la f investing son sus tres productos quizás que tienen mayor auge y que son conocidos por la gran mayoría de las personas que trabajan con este tipo de robots ok nosotros en este caso quizás enviéndonos en la tarea debe de ver cómo podemos ir incrementando ese ese rendimiento a final de mes buscamos más quizás asesoría en cómo podemos nosotros quizás ejecutar un archivo donde podamos nosotros crear nuestro propio bot aquí en el canal monitor btc y justamente ya estamos en ello lo que no sabíamos es que la cantidad de dinero que te pueden cobrar por este tipo de bots es bastante alta ok porque son bots que luego te van a generar una muy buena rentabilidad digamos que estos bots van a ejecutar operaciones en el mercado y obviamente las operaciones que irán a ejecutar tienen que ser rentables entonces se tienen que hacer muchas pruebas con un análisis bastante amplio con varios indicadores como en este caso nosotros tenemos acá el archivo que es de la f seed group este es el archivo mq4 de lo que sería la f global y vean que este en este código que nosotros podemos cambiar quizás muchísimas cosas de los parámetros de entrada que tenga cada bot nosotros acá en las cuentas de meta trader en esta en particular de monitor btc que estamos llevando a los bots de trading de la f global que obviamente son bots que nos operan martingala y que nos dejan cierto tipo de flotante nosotros queremos en este caso gestionar un código bastante parecido a este pero que se dedique más a el bot que nosotros queremos ejecutar como les dije esto es una oportunidad de negocios bastante que bastante grande porque estos asesores expertos son una máquina de hacer dinero si se saben llevar de la manera correcta nosotros quizás hemos tratado de buscar más allá de bueno de asesores que nos pudiesen ayudar en este tipo de robots de trading que nos ejecuten las cosas que nosotros queremos pero vean que estas líneas de código quizás no son enviables para todo el mundo de verdad que tienen que ser desarrolladores bastante capaces para poder quizás llevar a cabo una línea de código como esta que nos termine ejecutando operaciones totalmente en automático en el mercado de forex en este caso en este tipo de archivos lo que nosotros cambiamos quizás es solamente el tipo de licencia y la fecha de caducidad es lo único que nosotros llevamos a cabo quizás de manera manual que eso se encuentra acá que nosotros podemos poner quizás al número de licencia que queremos abrirle la licencia de la f global para un tipo de cuenta en específico en meta trader 4 y también cambiamos la fecha de caducidad que puede ser tres meses seis meses un año en este caso nosotros claro que con los miembros de nuestro equipo tratamos de trabajar con estos bots de inversión ilimitada para que nunca se les venzan y siempre pueden estar trabajando con ellos pero tratar de hacer esta línea de código tratar de llevar a cabo lo que sería la ejecución del código fuente para que nosotros podamos abrir licencias de nuestro propio bot hacer esta línea de código continua no es tarea fácil créanme que hemos estado hablando ya con desarrolladores que nos están llevando a cabo quizás el bot que nosotros queremos hacer y de verdad que es bastante fácil complicado hacer una línea de código como esta para después nosotros poder también quizás tener nuestro propio bot manejar nuestro propio bot que estamos seguros que las primeras versiones no estarán ni siquiera a la mitad de los rendimientos que nos pueden generar este tipo de bots martingala pero nosotros queremos hacer una versión quizás un poco más simple donde podamos ejecutar operaciones con stop loss y take profit esa sería la idea inicial y donde vamos a tener rendimientos rendimientos quizás un poco más bajos pero que nos puedan incrementar a final de cuentas el rendimiento que ya nos ofrece actualmente nos ofrece ya el AF Seed Group con el bot AF Global en este caso en particular en la cuenta de monitor BTC como ven esta ha sido una cuenta que ha tenido un desempeño increíble porque la llevamos desde los 10.000 hasta los 14.000 por lo cual estos bots terminan siendo muchísimo pero que muchísimo más rentables de lo que quizás nosotros podamos hacer al principio porque ya estas personas han logrado sacar un producto excelente y claro que eso tiene muchísimo mérito lo que nosotros queremos hacer es quizás aumentar la capacidad o la rentabilidad que nosotros podamos tener en estos mercados porque acá como ven tenemos en este caso seis pares con el AF Global donde claro que ya es más difícil quizás poner más pares o quizás aumentar el nivel de riesgo porque aumentando aumentando cualquier tipo de cosas en las configuraciones lo que hacemos es que también nos aumente el flotante por eso mismo que les digo estos son bots que no trabajan con stop loss y al no trabajar con stop loss siempre hace que nos deje algún tipo de flotante claro que nosotros ese flotante lo mantenemos lo más que podemos nosotros tratamos nosotros tratamos de ejecutar nosotros tratamos de ejecutar operaciones y ejecutar configuraciones bastante bastante adaptadas al mercado que nosotros estamos ejecutando en estos momentos por lo menos el dólar franco tenemos una configuración que se adapta justamente a este mercado y eso hace que claro no nos haga tanto daño igual necesitamos para incrementar el rendimiento de esta cuenta algún bot que no termine trabajando de esta manera que trabaje con algún tipo de otra estrategia sabemos que ese bot no va a ser tan rentable como el de la AF Seed es prácticamente imposible o si se lograría se lograría con abriendo lotajes muchísimo más altos que también tampoco sería la idea porque si abrimos lotajes más altos a bots que quizás entre con stop loss y con take profit y esos bots no terminan siendo del todo rentables en el tiempo y nos terminan tocando más los stop loss que los take profit posiblemente esos bots también harán estragos en nuestra cuenta y nos harán que perdamos dinero claro que la seguridad del stop loss es bastante importante a la hora de que los mercados se te vayan en contra por lo menos acá en el dólar franco que ha habido un aumento significativo en el precio y el precio no ha retrocedido como ven los take profit los tengo bastante cerca pero el precio no ha podido retroceder ahí aquí casi que tocó el take profit pero en este momento cuando yo tenía en este caso cuando yo tenía esta operación acá no tenía el take profit acá ok porque la última ejecución que me había hecho era como por aquí y este take profit lo tenía más abajo entonces aquí nunca me ha llegado a tocar todavía el mercado no ha llegado a retroceder y no me ha podido tocar los take profit y claro que eso me repercute en el flotante porque tengo operaciones desde y acá abajo que no se han podido cerrar entonces la única forma que nosotros no hemos ideado para conseguir este tipo de rentabilidades mayores es no ejecutando más pares con martingala sino ejecutando más pares con otro tipo de bots que quizás en el largo plazo quizás mensualmente nos puedan sacar 1 2% más de nuestro capital y así nosotros poder incrementar de una manera más rápida y eficiente nuestra cuenta eso es lo que nosotros hemos llegado a concluir y eso es lo que vemos en nuestras estadísticas no podemos seguir incrementando el riesgo con bots martingala quizás un bot que me abra stop loss y take profit es muchísimo más factible para este tipo de casos ok para este tipo de casos en concreto y por eso les digo que el desarrollo de aplicaciones y el desarrollo de en este caso expert advisor o asesores expertos para bots de trading estas son máquinas de hacer dinero y créanme que hay muchas personas interesadas en comprar bots que sean esas máquinas de dinero que todo el mundo está buscando porque claro que estos bots son muy muy caros porque el desarrollo de estos bots lleva quizás bueno para los que sepan de este tipo de cosas de desarrollo de líneas de código quizás sea algo simple pero no es una habilidad que tenga cualquiera esto lleva obviamente mucho tiempo para nosotros poder llegar a ejecutar este tipo de de herramientas y claro que cuando ustedes llegan a ejecutar un producto que es viable y que genera ingresos en los mercados claro que hay muchas personas dispuestas a pagarles a ustedes una muy buena cantidad de dinero por este tipo de archivos como les dije nosotros estamos creando un prototipo desde cero y la cantidad de dinero que cuesta ejecutar un bot o desarrollar un bot desde cero es bastante alto por eso les digo que como idea de negocio fundamental ejecutar este tipo de archivos si ustedes saben o entienden del desarrollo de este tipo de aplicaciones o este tipo de líneas de código de verdad que les recomiendo bastante quizás idear un tipo de negocio que pueda estar relacionado con estos bots de trading créanme que es muy rentable por lo menos por lo que he llegado a ver en la mayoría de los bots que hay en el internet hay algunos rentables otros no tan rentables pero créanme que la mayoría tiene precios bastante elevados con que ustedes generen un bot mínimo viable que genere rendimientos así genere 1% 2% mensual en los mercados de forex ustedes van a poder ganar mucho dinero porque cada licencia van a poder venderla a un precio bastante alto así terminen vendiendo el bot a un precio bastante razonable ustedes pueden llegar a vender muchísimas copias haciendo el trabajo solamente una vez y lograr una cantidad de dinero bastante bastante decente nada despreciable por lo que les digo esta es una muy buena idea de negocio que obviamente mediante la búsqueda de desarrolladores en este tipo de bots he planteado y he visto que si tiene un gran potencial más que nada para esas personas que nos siguen y que nos ven y que saben muchísimo del desarrollo de este tipo de aplicaciones como ven y se los voy a dejar aquí en pantalla la FSE Group que es el grupo de desarrollo que maneja nuestros bots tienen desde el 2012 en esto en este tipo de desarrollo de bots y créanme que es fascinante la cantidad de dinero que cobran por cada uno de estos códigos y de verdad que créanme que es un negocio bastante rentable por lo que nosotros hemos podido ver quizás esta empresa ya ha llegado a conseguir más de un millón de dólares por la cantidad de visitas que tienen en su página web a diario y también por el canal de YouTube que tienen estas personas también donde explican cómo son las instalaciones de sus bots y obviamente con la cantidad de visitas que ha tenido en sus videos podemos llegar a la conclusión de que seguramente estas personas de desarrolladores de este gran bot han conseguido una muy buena rentabilidad haciendo este tipo de bots así que como ya de negocio central en este video les quisiera plasmar que tengan en cuenta más que todas las personas que se dedican a este tipo de desarrollos de código que piensen en la posibilidad de quizás en un futuro muy cercano llegar a hacer algún tipo de desarrollo dentro de lo que serían los bots de trading porque pueden llegar a ser un muy buen capital haciendo eso. hasta aquí los dejo en el video de hoy espero que les haya gustado por favor regalenme un pedazo de like suscríbanse al canal con campanita y nos vemos en el siguiente video los quiero mucho a todos chau chau y